El 31 de octubre de 2021, 265 personas que viven en la colonia San Pablo Xochimewacán, en Puebla, Puebla, sufrieron la explosión de una toma clandestina de gas LP, responsabilidad de Pemex y del Ayuntamiento de Puebla, donde una persona murió y 11 resultaron lesionadas, por lo que sus viviendas deberán ser reconstruidas y 9 personas deberán ser rehabilitadas físicamente. En esta comisión comprobamos que tanto Pemex como el Ayuntamiento de Puebla no cumplieron en la prevención de riesgos ni se cercioraron de las condiciones de seguridad física y habitabilidad para las viviendas construidas. Pemex deberá proceder a la inmediata reparación integral del daño a 12 de las víctimas directas y de los familiares de las víctimas fallecidas y el Ayuntamiento capacitará su personal en materia de derechos humanos a la vida, a la integridad personal y vivienda, entre otros. En días pasados recibimos en esta comisión una petición por parte de los familiares de víctimas involucradas en las recomendaciones 122-VG-2023 y 127-VG-2023, relacionadas con el caso Wallace. En dicha petición, los familiares solicitan les sea retirado el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda Torres como medida de satisfacción. Por ello, aclaramos a la familia que coincidimos en que el premio debería ser retirado, pues quien lo ostenta es señalada como partícipe incluso de actos de tortura. Sin embargo, esta comisión no cuenta con mecanismos legales para dar marcha atrás. En pero, la presidenta Rosario Piedra Ibarra ha enviado la solicitud a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para que el Premio Nacional de Derechos Humanos sea eliminado de manera definitiva y no se preste más a premiar cercanías personales de quienes lo decidan. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.